WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¿Qué pasa chevales? Hoy os traigo un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a traer una granja de experiencia sin spawner y sin mobs Con esta granja conseguiremos un montón de experiencia de manera súper sencilla, totalmente automático y no tendremos que preocuparnos absolutamente por nada Además, lo bueno que tiene esta granja es que podremos apagarla y encenderla cuando queramos, así nos evitamos ahorrar temas de lag Y antes de ir con el tutorial, quiero recordar que hago directo todos los días en Facebook Gaming Tenéis el enlace en el comentario fijado y en la descripción Seidme en las redes sociales, en Instagram, esas cosas que dicen todos los youtubers Y yo pues no las voy a repetir porque no me da la gana Y nada más gente, así que os dejo con el vídeo, disfrutadlo y let's go Bien, pues ya estamos por aquí Y lo primero, como siempre en todos mis vídeos, es ver qué materiales vamos a necesitar Y dirás, Aria, ¿qué necesitamos? Yo te lo digo Vamos a necesitar bloques de construcción, en mi caso voy a elegir hormigón rojo Pero lo puedes hacer de lo que quieras De piedra, de tierra, de diorita, de granito, de willy, de lo que tú quieras, ¿vale? Lo puedes hacer de lo que tú quieras Luego, necesitaremos tierra, poquita tierra, con dos de tierra es suficiente Y dos de arena, ¿vale? Con eso sería suficiente Luego, necesitaremos como medio stack de cristal o algo así Que bueno, fácil de conseguir, ¿vale? Luego necesitaremos también hornos, que sea la parte fundamental Con la que conseguiremos toda la experiencia, ¿vale? Ahora, en cuanto a redstone, necesitaremos observers, tolvas, repetidores de redstone Polvo de redstone, pistones pegajosos, pistones normales, antorchas de redstone y al menos una palanca como mínimo, ¿vale? Se pueden usar dos y se mejora, pero bueno, ya lo veremos luego Y lo también fundamental es utilizar bambú y cactus Y polvo de hueso para hacer crecer el bambú, ¿vale? Así que estos sean los materiales que necesitamos Bien, pues una vez tenemos los materiales Lo que tenemos que decidir es de cuánto queremos hacer de grande la granja En mi caso voy a utilizar cinco hornos Pero en cualquier momento puedes ampliarlo a más Puedes recortarlo, puedes hacerlo como quieras, ¿vale? Porque la cantidad de hornos no influye Yo en mi caso voy a poner cinco, ¿vale? Tres, cuatro, cinco Porque para hacer la prueba yo creo que es más que suficiente Después de poner los hornos lo que tendremos que hacer es poner tolvas Tanto por encima de cada horno Una encima de cada una y otra delante de cada uno, ¿vale? De esta manera, delante o detrás Pero yo lo voy a poner así, ¿vale? Bien, pues ahora lo que haremos será poner unos bloques temporales Tal que así, ¿vale? Así, de esta manera Y lo que haremos será poner tolvas apuntando a esos bloques De esta manera, así, mirad Ponemos una, dos, tres, cuatro y cinco Así, de esta manera, ¿vale? Y aquí encima igual, así, ¿vale? Por aquí es por donde irán pasando los objetos Así os tiene que quedar Bien, lo siguiente es quitar los bloques temporales que hemos puesto, ¿vale? Y a estos no sirven Y ahora tendremos que ampliar uno más por aquí Y otro más por aquí Así, ¿vale? Os tiene que quedar de esta forma Sé que puede resultar un gasto muy grande de hierro Pero si no tenéis mucho hierro os dejo por aquí Una granja de hierro, ¿vale? Para que le echéis un vistazo si necesitáis hierro, ¿vale? Bien, lo siguiente será establecer detrás de esta tolva Uno más Así un bloque Y dos antorchas de resto Después pondremos aquí otro bloque Y aquí otro bloque Sencillo, ¿verdad? Si es que somos los mejores Y ahora detrás de este bloque lo que haremos será poner Pistón Bloque Y pistón De esta manera Y justo en el otro lado haremos exactamente igual Simétrico Pistón Bloque Pistón Así os tiene que quedar Pues bien Lo siguiente será poner los pistones pegajosos Uno mirando hacia aquí Y otro mirando hacia aquí Así os tiene que quedar ¿Veis? ¿Ven la forma? Pues ahora llega la parte de poner tierra Uno de tierra aquí Otro de tierra aquí Y encima del bloque de en medio pondremos el bambú Así Y como veis yo dije que tenéis que tener bone meal ¿Vale? Que si queréis conseguir mucho bone meal También os dejo por aquí Una granja De esqueletos Que os puede venir muy bien ¿Vale? Pues lo dicho Tenéis que darle con el bone meal así Hacerlo crecer ¿Vale? Que se os quede así Esto lo podemos quitar si queremos Pero este tiene que quedar de esta manera No se puede quedar con el brote puesto ¿Vale? Tiene que estar ya crecido Bien pues nos vamos al lado contrario Y lo siguiente será poner aquí Polvo de redstone Poner un observer encima del polvo de redstone Apuntando hacia el redstone De forma que la salida quede por aquí Poner un polvo de redstone Y ahora hacer con un pistón O sea poner un pistón normal aquí Apuntando al polvo de redstone Apuntando hacia aquí Si no sale apuntando podéis hacer así en un momento Y ponerlo así apuntando Como mejor os venga Y esto obviamente pues se quita Bien pues nos volvemos a venir por aquí detrás Y lo que haremos será poner un repetidor de redstone aquí Un repeater Pondremos una palanca Y atención porque ahora pondremos el polvo de redstone aquí Y veréis Empieza la granja como veis generando muchísima Genera mucho, 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 mucho Y obviamente con esto lo podemos parar en cualquier momento sin problema Y ahora venimos a la segunda parte Que será hacer la parte de los cactus Entonces venimos por aquí justo al terminar los hornos Subimos dos, quitamos el de abajo Ponemos antorcha por un lado, antorcha por otro lado Y detrás de esto ponemos dos bloques así Bien pues ahora haremos exactamente igual que con el otro lado Y lo que haremos será poner Pistón, bloque, pistón Así y en el otro lado tiene que quedar exactamente igual Pistón, bloque, pistón Así de esta forma igual que este Es exactamente igual Y como he dicho que es igual Pues obviamente ponemos aquí Un pistón mirando hacia aquí Y otro pistón mirando hacia aquí De forma así que estén enfrentados Y ahora la diferencia es que el cactus No crece en tierra sino que crece en arena Entonces en lugar de poner tierra Tendremos que poner arena de esta manera Exactamente igual pero con arena Hacemos exactamente igual que en el otro lado Ponemos aquí uno de redstone Ponemos uno server Ponemos redstone Y ponemos exactamente igual que en el otro lado El pistón apuntando hacia el frente Con lo mismo Si veis que no podéis colocarlo así Ponéis por aquí bloques Hasta subirlo hasta aquí arriba Y lo ponéis así ¿Vale? Os vale de cualquier manera Estos bloques obviamente hay que quitarlos ¿Vale? Pero así os tiene que quedar ¿Vale? Perfecto ¡Aaaaaaah! Suscríbete Bien pues ahora nos queda colocar aquí El cactus obviamente Y venirnos por aquí debajo Y justo debajo de estos bloques Hacer así un caminito Poner un repetidor Poner una antorcha Poner aquí otro de resto Que como veis ya hace el mismo efecto que el otro Y con esto lo paramos Perfecto Bien y ahora lo que haremos será con el cristal Ponerlo alrededor de esto ¿Vale? De esta manera así ¿Vale? Para que no se... Para que no... Se vaya hacia los lados ¿Vale? Y vaya solo hacia donde queremos Que en este caso sea Hacia esta primera tolva ¿Vale? Así lo podemos poner Tapamos todos los huecos Por los que puedan salirse Por aquí Así Esto no hace falta Pero bueno se podría poner Porque queda así un poquito mejor Y ya todo lo que rompa esto Irá hacia delante Y caerá aquí ¿Vale? Perfecto Y hacemos lo mismo Con el cactus Con la única diferencia Es que si ponemos por ejemplo aquí cristal Pues se rompe Y se nos va todo al garete Y se rompe el espacio-tiempo Así que lo que hacemos es ponerlo así 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 alrededor Este tiene que ser alrededor ¿Vale? No nos queda otra Pero no pasa nada ¿Vale? Lo hacemos así Perfecto Y como veis queda también bien ¿Vale? Hacemos así Si queremos Y ya está ¿Veis? Así de esta manera Y también el cactus Que irá hacia delante Y se irán cayendo por las tolvas Bien Pues ya tendríamos lo que es la granja terminada Lo único que tendríamos que hacer para activarla Es pues pulsar las Las dos palangas Como veis que funcionan las dos granjas a la vez Y veremos como se van llenando los hornos Y se va quemando ¿Vale? Luego lo único que tendríamos que hacer es recoger Las cosas ¿Vale? Las recogemos aquí Y ya conseguiremos un montón de Un montonazo de experiencia ¿Vale gente? Yo recomiendo ¿Vale? Hacer algún sistema por ejemplo Desde aquí Para activarlo todo junto ¿Vale? Hacemos así un poco ¿Vale? Hacemos así ¿Vale? Porque si no puede ser un poco Un poco pereza Puede dar un poco de pereza ¿Vale? Tener que pausarlo todo O sea con los dos palangas ¿Vale? Hacerlo así Y que se pausen las dos Yo creo que es lo mejor ¿Vale? Y volver a hacer así Y que se activen las dos Esto es lo que yo haría Ahora vosotros Hacerlo como salga del Nepe Bien Y por último Me gustaría deciros Que si queréis hacerlo Ampliar esto por ejemplo Lo único que tendréis que hacer Es poner más hornos ¿Vale? Poner las tolvas de igual manera Con los bloques temporales Y todo así ¿Vale? Y sería totalmente Totalmente igual ¿Vale? Pues vamos a poner aquí Bloque temporal Y lo seguimos haciendo así Cada vez más grande ¿Vale? Y lo podéis ampliar Hasta que os aburráis La verdad Hasta que se descare el mundo Hasta que se acabe El universo Y lo que sea Y también lo que podéis hacer Es cuando lleguéis aquí Al final ¿Vale? Podéis Pillar un cofre ¿Vale? Podéis pillar aquí un cofre Un cofre doble por aquí Por ejemplo ¿No? Y podéis hacer así Pillar un compostador ¿Vale? Polláis un compostador Ponéis Aquí Ponéis Ponéis aquí Y lo juntáis así ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando estén los hornos llenos Esto va a seguir funcionando Y dándole caña Y a tope de power Y a incredible awesome And beautiful power Of the night Of the middle Of the boogie boogie ¿Vale? Pues eso que sigue funcionando Entonces Las cosas que Sobren Porque van a sobrar cosas Vendrán por aquí Y si pillamos por ejemplo Yo que sé Lleguemos un montón de cactus ¿No? Que han sobrado Han sobrado los cactus Vienen por aquí Y esto viene por aquí Entra por aquí Se va al compostador Lo sacan por aquí Y se va a transformar En forma De De polvo de hueso ¿Veis? Totalmente automático Entonces podréis conseguir Polvo de hueso Que aun así os repito Que os he dejado La granja de De huesos Y de esqueletos Y de experiencia Y de todo Y maravilloso Fantástico por aquí Y Y eso Yo creo que el tutorial Ya por aquí Puede estar bien para vosotros Si tenéis cualquier duda ¿Vale? Me lo dejáis en los comentarios Me preguntáis Me olisqueáis Me perturbáis Me decís lo que queráis Porque yo Me podéis decir lo que queráis ¿Vale? Y eso ha sido todo chavales Yo espero que os haya servido Mucho este tutorial Que os utilicéis la granja Esta de experiencia Porque es experiencia Gratis Free Auesome Así que utilizadla bastante Deciros que os dejo Mis redes sociales Mi twitter Mi instagram Mi discord Todo por el comentario Todo por el comentario fijado O en la descripción ¿Vale? Recordaros de nuevo Que hago directo Todos los días En facebook gaming Donde me podéis preguntar Dudas que tengáis Sobre las granjas O verme construir cosas O estas propias granjas Construirlas en supervivencia Ya tenemos muchas de estas hechas Y nada más También recordaros Que tenéis un enlace Para conseguir minecraft Con un no sé cuánto por ciento De descuento No sé cuánto Pero mucho Mucho Que está muy bien La verdad Eso siempre Las cosas baratitas Gustan más Gustan más Y nada Si queréis aprender mucho También sobre granjas De minecraft Dejo por aquí Una lista de reproducción De todas las granjas Que tenemos Que ya son muchas Y muy útiles Y nada más gente Muchas gracias por ver el vídeo Dejar un like Si os ha gustado Suscribiros Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chao